a través de esta reglamentación que está necesaria. Entonces, ¿sí podría llegar a Guanajuato una iniciativa de este tipo? Me parece que tendría que llegar, es un tema reglamentario y tendría que llegar. Sería muy útil conocer cómo lo va a resolver la Cámara de Diputados también. La federal. La federal. Ahora que viene esta resolución. Así es. Pero bueno, el llamado ante la exigencia ciudadana y después de una resolución ya de la Suprema Corte sería atenderlo, ¿no? Atenderlo y como ustedes recuerdan, en la glosa pasada yo fui la única diputada que le pidió al coordinador de comunicación social que me diera algunas respuestas. No me las dio todas. Hoy que ya conocemos los números, bueno, sabemos que aquella respuesta que recibí fue nada más de su oficina, no de la suma de todos los recursos de comunicación social que tienen las distintas dependencias. Aquí lo que se necesita es, por un lado, que a través de reglas claras se fortalezca el periodismo, la libertad de expresión, pero por otro lado que no se rompa con la racionalidad que tiene que haber en el uso del recurso público para ese efecto.